Luego de visitar las salas expositivas del Centro Fidel Castro en esta capital, el premier de Dominica Roosevelt Scherrit, visiblemente emocionado, tuvo palabras de elogio por esa institución que él considera necesaria para las nuevas generaciones. Es un distinguido placer para mí haber visitado este centro. Creo que ha sido un tributo más que merecido a la vida de Fidel Castro. Porque es importante recordarle a las jóvenes generaciones acerca de la lucha de la Revolución Cubana. Desde combatir el injusto gobierno de Batista, hasta la actualidad en aras de eliminar el bloqueo, injusto bloqueo contra Cuba. Porque algunas veces las nuevas generaciones, las actuales generaciones, lo dan todo por sentado. Y creo que una vez que se haya eliminado este bloqueo contra Cuba, las jóvenes generaciones podrán tener diferentes, cumplir sus sueños y aspiraciones. Y creo que es importante para estas generaciones que conozcan el papel que desempeñan en lograr una total independencia de la Revolución Cubana. El primer ministro de la Mancomunidad de Dominica, Roosevelt Skerritt, y la delegación que lo acompaña, llegaron el pasado domingo a nuestro país en visita oficial que concluirá el próximo 27 de abril. Richard Richard, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.